Hola Luisa, muchas gracias por tu question. Es una pregunta distinta de las que normalmente me preguntan, porque no me preguntan como cientista social, sino como poeta. Yo tengo escrito diferentes libros de poesía y últimamente mismo rimas de Rep, porque la escrita sociológica no es suficiente. Hay cosas que yo puedo decir en poesía que no puedo decir en las ciencias sociales, en mis libros de ciencias sociales. Son emancipatorias. Sabes que poesía es arte, ¿no? No puede ser un panfleto político. Yo he sido siempre un poco en contra de poner arte, la música o la pintura o la poesía o la novela al servicio de una agenda política. Sobretodo una agenda política partidaria. Podemos sí crear un arte que es, obviamente, sensible y respondiendo a los problemas de la sociedad, pero tiene que mantener su propia autonomía. El arte tiene una autonomía relativa, por así decir. Es contextualizado en las luchas en que vivimos, obviamente. Yo, por ejemplo, cuando escribo las rimas de Rep, hay un inconformismo con esta sociedad. Me identifico mucho con la cultura urbana, marginal, casi, muchas veces, afrodescendiente, que llama la atención para el racismo en nuestras sociedades. Yo puedo decir en contra del racismo cosas que no puedo decir en mis libros de ciencias sociales, con una radicalidad, a veces casi obscena, digamos así, que no puedo decir en mis libros. Pero tiene que ser poesía. No puede ser un panfleto de baja calidad poética. Entonces, ¿cómo voy a mantener la autonomía de un poema? Al mismo tiempo que puede identificarse con un poema y al mismo tiempo está al servicio de una lucha emancipatoria. Te digo que no es fácil. Es más fácil hacerlo en mis rimas de Rep, de hecho, de que en la otra poesía un poco más lírica, en que yo, de alguna manera, escribo sobre el desaliento de una sociedad, el inconformismo de una sociedad, pero bastante centrado en un ego, que es el mío, pero que no es individual. Es la personalidad de una época. Yo estoy viviendo como poeta las angustias, las ansiedades, las inquietudes de una época. Y busco vivirla, expresarla de una manera poética, buscando la tradición de toda la modernidad poética, y en Portugal es muy rica, para no nombrar solamente a Fernando Pessoa, hay montones de grandes poetas. En esa tradición yo voy, y obviamente con muchos poetas también de América Latina, de España, de Francia, y estudiando, trabajando con toda esa tradición, intentando de insertarme, insertarme en las luchas, pero como artista, casi de la misma manera como lo hago como científico social. O sea, estoy muy solidario, pero no puedo escribir un libro que sea un mero panfleto, digamos. Si no puedo, para eso están los movimientos sociales. Yo tengo que cumplir algún canon que es, en las ciencias sociales, una distinción muy fuerte entre objetividad y neutralidad. Pero yo tengo que ser objetivo. En poesía no busco objetividad. Neutralidad, por supuesto, no. Estoy hablando de mí mismo. Y por eso no soy objetivo. Tampoco soy neutro. Neutro. Pero en ciencias sociales tengo que intentar ser objetivo, en las metodologías que uso, y al mismo tiempo saber de qué lado estoy. Del lado de los oprimidos, no del lado de los opresores. Entonces, la distinción, yo diría, que sin poesía, neutralidad, no se puede pensar una poesía neutral, tampoco objetividad. Pero en ciencias sociales, sí, yo tengo que buscar ser objetivo y no ser neutro. En poesía, ni objetivo ni neutro. Es otra construcción al servicio, quizás, de la misma lucha por una sociedad mejor. Muchas gracias.